Muchas gracias, presidente. Señores del trío del 155, han fracasado, asúmanlo. Ustedes impusieron el régimen del 155, convocaron ilegítimamente unas elecciones cuando no les tocaban y las han perdido. Dice un señor que las han ganado, pues gobiernen, si las han ganado, gobiernen. La suma no sale. Y, además, comentaba un compañero, el señor Pleríes comentaba. Fue el señor Méndez de Vigo, el portavoz del Gobierno, que animaba al señor, al presidente Puigdemont, a presentarse a las elecciones. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué problema hay? ¿Qué problema tienen para que se pueda ser el legítimo presidente? Asúmanlo, asúmanlo. Porque, señorías, hay algo más autoritario, algo más ilegítimo, algo más colonial, algo más supremacista que intentar gobernar Cataluña desde Madrid con la oposición de la sociedad catalana. El conflicto territorial que había sigue estando encima de la mesa y resuelto. Y tenían dos opciones. Tenían una solucionarlo a la manera occidental, como lo han hecho Canadá, el Reino Unido, Dinamarca, con problemas territoriales, sentándose en una mesa negociando de buena fe, acordando. ¿Qué les decía el presidente del Consejo de la Unión Europea, el señor Donald Tusk? Les decía no violence and dialogue. Aplicaron lo contrario. Porque la otra fórmula que tenían para solucionar el problema era elegir la vía otomana, la vía turca. Esta es la de la represión, la del veto, la del unilateralismo por parte del Estado. E incluso más. Incluso olvidándose de la separación de poderes, llamando a magistrados para decir qué tienen que votar. Incluso teniendo presos de conciencia en un Estado miembro de la Unión Europea, presos políticos de libro, que se ajusta a la definición que dio el Consejo de Europa en 2012, de libro. O si no, incluso teniendo a un portavoz del partido político que apoya al Gobierno, Macarra, amenazando a un presidente de acabar como un presidente fusilado. O incluso al presidente del Parlamento recordándole que tiene hijos. Podría hacer este señor un papel en el Padrino 4. Porque, dígame, señorías, es que esto no lo hace ni Erdogan. Es que no lo hace ni Erdogan. Pero no hace falta ser pericles para saber que con esta vía, con la vía turca que han elegido ustedes, no solucionan el conflicto político, sino que lo agravan. Pero es que, además, por si fuera poco, ustedes mismos se pegan un tiro en el pie. Porque lo que están haciendo, y lo comentaban, es empobrecer la ya pobre de por sí democracia española. La están llevando unos niveles paupérrimos, como decíamos, a la vía turca, una democracia a la turca. Pero bueno, ustedes mismos, eso sí, tienen un mensaje claro de la sociedad catalana, que es que hay una mayoría, tanto de escaños como de votos, de votos también, que defienden que debe ser la sociedad catalana la que decida su futuro institucional. Y, por otro lado, que hay una mayoría en votos y escaños que está en contra del 155. Por ello, y a cabo, señor presidente, es hora ya de retirar esa medida de excepción, esa medida del 155 y todas las normas de excepción que la acompañaron. De igual forma, es tiempo ya de acabar con ese intento de pucherazo postelectoral. Acabe, señoría, de verdad. Acabe. Acabe, señor presidente, de sentarse en una mesa como hacen las democracias occidentales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Iñarri. Gracias, senador Iñarri.